Hola, buenos días a todos. Esperamos unos segundos a que se vayan conectando todas las personas, todos los participantes. Muchas gracias. ¿Cómo está cambiando el COVID-19? Para ello vamos a tener por un lado a Daniel Halpern, él es académico de la Universidad Católica y pertenece al Think Tank Fren Digital y él lo que nos va a dar es una mirada comunicacional y de impacto de los mensajes que están recibiendo los consumidores y de cómo las compañías y las empresas tienen que acercarse a los consumidores. Él se incorporará un poquito más tarde y mientras tanto voy a dar una visión también de cómo estamos viendo en el mundo, cómo va a adaptarse y cómo va a modificarse el comportamiento de los consumidores, los hábitos de los consumidores. Para ello, EY está realizando periódicamente una encuesta que ahora les contaré en más detalle. Y bueno, yo me presento, mi nombre es Pablo Arnuncio, soy socio del área de consultoría de EY Chile y lidero el área de transformación, de consultoría en transformación. Mi background, mi pasado, soy ingeniero industrial y mi primer trabajo ya fue en consultoría, llevo 20 años trabajando en consultoría, los 12 primeros en España y los últimos 8 ya en Chile. Se puede decir que, bueno, estoy totalmente ya integrado al mundo chileno. Sin embargo, bueno, puntualmente estos días estoy en España y yo creo que una de las visiones interesantes que les podemos dar o que les puedo dar en este webinar también es cómo están avanzando las cosas en España, donde la crisis o la situación del COVID ha pasado un poquito más, un poquito antes y por tanto hay ya alguna lección aprendida. Pero el foco, como les decía, de mi introducción, es contarle algunas conclusiones del estudio que estamos haciendo de manera periódica, que es el Why Future Consumer Index, que nos está permitiendo poner un termómetro en cómo se están comportando los consumidores ante esta crisis y cómo va a evolucionar una vez que la crisis pase. Un poco, bueno, quiero también contarles cómo va a ser la agenda, esta primera introducción que les estoy haciendo, la bienvenida. Después vamos a tener la presentación. Por último, o a continuación, va a ser Daniel Halpern su presentación y al final dejaremos un espacio para preguntas. Daniel nos tendrá que abandonar más o menos a las 9.40, por tanto, cualquier pregunta que le quieran hacer a él, intentemos que sea o intentaremos contestarla antes de las 9.40. Como hemos hecho en otras ocasiones, si han tenido la posibilidad de participar en algún webinar, las preguntas las que pueden ir haciendo durante la charla a través del botón de QA y, bueno, al final intentaremos contestarles todas y las que no consigamos contestarles, pues las podemos hacer después en offline. Entonces, bueno, como decíamos, la pandemia del COVID-19 va a traer cambios en las costumbres, en las tendencias, en las maneras de relacionarnos, en la forma de trabajar, en la forma de divertirnos. En definitiva, nada creemos que volverá a ser igual. Eso es lo que se escucha en todos lados, eso es lo que comentamos continuamente, pero en realidad tampoco tenemos ninguna certeza. Entonces, lo único que nos queda es estar muy atentos a cómo está evolucionando la pandemia, a cómo está evolucionando los consumidores, las empresas. Hay que estar muy, muy atentos y muy atentos también a los países que van un poco por delante, desgraciadamente también, si lo podemos decir, desgraciadamente para ellos, en esta situación tan grave. Entonces, de esta manera, la única manera que se pueden armar las empresas es estar muy conectados, estar muy atentos, aplicar estrategias flexibles, ágiles, metodologías que puedan, digamos, tomar decisiones de manera rápida, porque no sabemos lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, de esta manera, podríamos tener una bola de cristal que nos dijese exactamente las decisiones a tomar, como esto no es posible, lamentablemente. Lo que nos queda es abrir mucho los ojos, hablar, conectarnos y ver cómo va a evolucionar y cuáles son las decisiones a tomar en el ámbito comercial, desde el punto de vista de qué productos sacar, de qué servicios ofrecer a los clientes, de cómo acercarnos, qué canales, por qué canales conectarnos a ellos. Desde el punto de vista logístico, que cuáles pueden ser las demandas, la demanda de servicios, de productos, de necesidades, cuáles pueden ser las restricciones que crisis como la del COVID puede traer al movimiento de mercancías en todo el mundo, al movimiento de personas. Desde el punto de vista de la fuerza laboral, por qué decir de la fuerza laboral, mucha gente ha cambiado su forma de trabajar, mucha gente está teletrabajando, yo llevo teletrabajando, un ejemplo cercano, pues desde 14.000 kilómetros de distancia de Chile, o sea, desde España llevo ya algún mes, un tiempo, llevo trabajando y no ha habido ningún impacto, y por tanto, bueno, digamos que también en el ámbito de la gestión de la fuerza laboral y de la gestión de las personas, hay una serie de cosas que puede que cambien o puede que no, pero en cualquier caso hay que estar muy atentos. Para todo esto, desde EY lo que hemos hecho ha sido tomar varias acciones para entender bien la situación y para intentar estar muy cerca de nuestros clientes para asesorarles de la mejor manera posible. Una de las acciones que hemos tomado es estar en continuo contacto entre las diferentes oficinas a nivel global para entender cuáles están siendo los impactos de la crisis, cuáles están siendo las mejores prácticas o las prácticas exitosas que están tomando algunas empresas a la hora de acercarse a los consumidores, a la hora de tomar las complejas decisiones que hay que tomar. Y otra de las medidas que hemos tomado, y esta, digamos, es muy concreta y muy accesible para todo el mundo, es elaborar una encuesta periódica, que se actualiza cada 15 días a nivel global, en la cual vamos midiendo cuál está siendo el comportamiento de los consumidores actualmente, en el ahora, también en el después, o sea, justo cuando se empiece a salir del pic de la crisis, en el después, y también en el más allá, o sea, cómo va a ser el comportamiento una vez que todo esto pase, si verdaderamente va a cambiar o hay quien piensa que todo esto volverá a la normalidad anterior. Entonces, en esta charla les voy a presentar algunas conclusiones y algunas lecciones aprendidas de todo este proceso en el que llevamos viviendo, y bueno, también al final les daremos la oportunidad de hacer algunas preguntas. Entonces, algunas temas que estamos viendo, algunos datos que podemos compartir con ustedes sobre cuál está siendo el impacto en algunas industrias. Entonces, por un lado, tenemos que los consumidores están proyectando caídas en el consumo de prendas de vestir. Aquí, enfocándonos un poco en la parte, en el tema de prendas de vestir. Desde luego, bueno, durante la crisis, obviamente, creo que no mucha gente se ha preocupado de este tema, ha habido otras prioridades, pero hay un porcentaje importante y sobre todo en el ámbito de las mujeres que consideran que el consumo va a disminuir, en concreto un 40%, lo cual es muy, muy, muy relevante. En el caso de los hombres es un poquito menor. También tenemos diferencias en cómo van a acceder los consumidores a los productos y a los servicios, cuáles van a ser los canales de conexión. Entonces, tenemos que el paso por el comercio minorista y el ocio podrían verse gravemente afectados, ya que los consumidores visitarán menos lugares y, en concreto, los centros comerciales. Tenemos el dato de que un 71% de la gente en el mundo ya dejó de visitar los centros comerciales, muchos de manera forzada, y ahora hay que ver cómo evoluciona este dato. Insisto, todos estos datos que vamos a mostrar hoy son datos que van cambiando según va evolucionando el tiempo, según va evolucionando la crisis y estamos tomando un termómetro de cómo está la situación ahora, cómo va a estar después, es decir, cuando empiece a salirse de la situación de crisis y cómo va a estar más adelante. Por otro lado, también queríamos compartirles el dato de que, claro, lógicamente hay unos cambios de demanda tremendos. Tenemos, pues lógicamente, un artículo de necesidad ahora, como es el desinfectante de manos, vemos que ha tenido un crecimiento de un 1.600%. Y hasta me puede parecer poco, porque lógicamente se ha desbordado. Bueno, ahora cada vez más en situación, en un entorno tan cambiante como el que estamos, pues pueden darse cambios en la demanda bruscos cada vez de manera más habitual. Y por último, como decía también, el tipo de canales por el cual nos conectamos. Entonces, lógicamente, las ventas en línea, y tomamos el dato de China también, ha crecido un 320% en los últimos tres meses y hay que ver este dato, si se mantiene, si cae o si sigue creciendo. Bueno, estos son solo algunos datos para mostrar que efectivamente la situación está muy cambiante. Desde el punto de vista de los consumidores, también estamos muy atentos a cómo han reaccionado ante la situación de crisis. Entonces, por un lado, tenemos una parte muy importante que está muy preocupada por la familia. Toda la parte de cómo está la salud, cómo están mis seres cercanos desde el punto de vista también de la crisis económica. Entonces, hay una parte muy importante de preocupación por la familia. También una parte muy importante, preocupado por las libertades. Todo este cambio, toda esta gestión un poco diferente en todos los países de la crisis, ha tenido también un impacto importante en la autonomía y en la independencia frente a nuestras libertades. Porque el control por los gobiernos, lógicamente, ha tenido mucho más grande y esto preocupa a la gente. Y después, y por último también, preocupación por mi trabajo y mis finanzas. Lógicamente, hay un porcentaje muy importante de personas que esta estabilidad le está impactando y le genera mucha intranquilidad. Esto tiene un impacto también en cómo compran los consumidores. Entonces, hay un 88% de personas que transmiten o que declaran que su forma de comprar cambió totalmente. Un 70% de personas dicen que lo que cambiaron fueron los productos que compran. Siguen comprando, pero otro tipo de productos. Y casi un 50% de personas que transmiten que están comprando únicamente lo necesario. Insisto, algunos datos bastante generales. Pero que yo creo que están bastante alineados con la percepción que tenemos. Bueno, también, y aquí hacemos un pequeño fin también desde el comportamiento que se está esperando en una industria específica, pero que creemos que refleja bastante el comportamiento de los consumidores. En este caso es la industria de la moda, ¿no? Y tenemos algunos datos referentes a la compra de ropa. Tenemos, por ejemplo, que el 45% de los consumidores ven necesarias aquellas medidas relacionadas con la higiene de las prendas o probadores, ¿no? Y también incluso, pues bueno, de control de los aforos. Entonces, esto muestra que la gente todavía está muy preocupada y piensa que esto va a permanecer en el futuro medidas de este tipo. Cada vez las personas están mucho más concienciadas por la higiene, por el uso de probadores. Por ejemplo, tenemos algunos de los ejemplos que puedo poner yo en España. Es que la gran mayoría de las tiendas no tienen los probadores cerrados. No están haciendo uso de los probadores, ¿no? Entonces, hay otro tipo de forma de comprar en la cual, pues, muchas personas a lo que se suele hacer pero lo que se está permitiendo es comprar una importante cantidad de artículos y dar un periodo de tiempo un poco más amplio para devolverlos. Por lo tanto, pues, las personas se prueban la ropa en casa y luego lo que no les vale, pues, lo devuelven en la tienda. Esto tiene una serie de complejidades de gestión del stock, logísticas, de control de la ropa que efectivamente son relevantes para las tiendas, pero no queda otro remedio porque si no muchos compradores pues no comprarían directamente y eso es una de las adaptaciones que están teniendo que hacer las tiendas. Luego, es relevante también mencionar que aquellas medidas que implica el entorno digital bueno, pues, también tienen una relevancia importante. Por ejemplo, vemos que solo hay un 20% de consumidores que no lo ven importante. Medidas como el click and collect o la digitalización de la tienda pues el 80% considera que son importantes o necesarias y solo los usuarios pues mayores de 60 años o menos adaptados a las herramientas digitales son los que no lo ven como relevante. Pero en general, casi toda la población ve como muy importante hacer esta adaptación. Por último, otro dato que no se considera importante y que sí que se empezó a implementar es el tema de la cita previa, ¿no? Se considera que la compra es más bien impulsiva, emocional y no es algo planificado por lo tanto, tú no puedes planificar que dentro del fin de semana próximo me voy a ir a esta tienda a comprar un pantalón. Esto también limitaría mucho los hábitos de compra de las personas y por tanto, pues, es algo que aunque en algunos sitios se ha implementado creemos que no es una medida que va a permanecer. Algunos términos aquí de cuáles son las personas que están valorando o los términos que están valorando las personas. Términos como saludable, como calidad, como accesible desde el punto de vista económico, sustentabilidad, responsabilidad social, son temas que cada vez están más en boga, son más relevantes para nuestros consumidores y por tanto, bueno, pues las compañías tienen que tener muy en cuenta este tipo de conceptos a la hora de crear su oferta de valor, su portafolio de productos, de servicios y de esta manera intentar estar mucho más cercanos al cliente, al consumidor. Bueno, y una vez comentado esto, otro de los ejercicios que consideramos que la encuesta que hemos realizado, repito, por los que se han incorporado un poquito más tarde, todos estos datos que estamos mostrando salen de la encuesta que EY realiza periódicamente sobre el futuro del consumidor, el EY Future Consumer Index, que está disponible para todos ustedes. Y entonces, como decía antes, lo que hemos hecho ha sido catalogar o segmentar a los consumidores en una serie de segmentos o de hábitos de compra, tanto en la situación actual, en la situación de crisis, el now. ¿Cómo evolucionarán todos estos segmentos una vez que esté la crisis un poco más estabilizada, lo que hemos llamado el next? Más adelante, en el más allá, también hemos hecho la foto, o estamos intentando visualizar cómo los clientes van a comportarse. Entonces, en la fase de crisis, lógicamente, pues tenemos unos cuatro segmentos, que los hemos agrupado en el que hiberna y sigue gastando, o sea, está preocupado por la pandemia, pero intenta mantener, está confinado e intenta mantener algún hábito de compra, esto es el 17%. Hay un 34%, lo cual es relevante también tenerlo en cuenta que no ha cambiado tanto sus hábitos de compra, por tanto, ha intentado mantenerse igual, esto es importante. Hay un 34%, que aunque no está tan preocupado por la pandemia, por supuesto, es consciente de la situación y lo que está haciendo es ahorrar y guardar para el futuro. Es decir, bueno, que pase el temporal y a partir de ahí miremos hacia adelante. Y por último, sí que hay un 15% que ha sido muy golpeado por la pandemia y ha cortado prácticamente todo. Entonces, de ese 15% y empezando por abajo, hay un 8% que mantendrá los cortes un poco más adelante y hay otra serie de segmentos que hemos creado en el NET, donde es relevante considerar el dato de que hay un 40% que creen que van a volver más o menos a la situación anterior. Hay otros, como es un 21%, que van a gastar levemente menos. Entonces, al final estemos en un 30% que están gastando bastante poco. Y luego, un 31% que suma el 11% de vuelta con todo y el 20% de cautelosamente extravagante, que en general van a mantener e incluso incrementar los hábitos de compra. Entonces, no es tan negativa esta foto que tenemos. Insisto, es una foto que hay que ir mirando periódicamente. Por ejemplo, si de repente, una vez que nos desconfinemos, vuelve a haber rebrotes de nuevo, como está sucediendo en otros países, como por ejemplo España, lógicamente esta foto puede cambiar radicalmente. Entonces, es, como decía, importante mantenerse conectados y mirando cómo evoluciona. Bueno, como comentaba antes, Daniel Halpern va a darnos también la visión, más desde el punto de vista comunicacional, de la gestión de los consumidores y del impacto en los consumidores de esta crisis. Él, como decía también, va a tener que dejarnos a las 9 y 40, por tanto, le voy a dejar paso ahora. Él está conectado. Y en la última parte de la hora, lo que haremos será, bueno, terminaré un poco mi presentación y dejaremos también un tiempo de preguntas para esta parte de la encuesta realizada por Eway. Entonces, por este momento, le cedo la palabra a Daniel. Daniel, buenos días. Muy buenos días. Yo sé que aparezco muy bien en pantalla, estoy muy contento de... Es primera vez creo que aparezco también, trato de tratar de prender mi cámara, pero no puedo. Acá está. Acá ya estoy. Maravillosamente... Ahora sí que... Pucha, me eché a perder un poco, antes estaba mejor. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estaba aquí compartiendo con los participantes en el webinar algunas conclusiones de una encuesta que realiza periódicamente a 15 días, la va actualizando Eway sobre la visión de los consumidores, sobre los hábitos de los consumidores, tanto actualmente de la crisis, como también intentando, con una bola de cristal, visualizar cómo es lo que va a pasar después. Esto es prácticamente imposible, pero como no nos queda otra, pues intentamos estar muy conectados y ver cómo va evolucionando la situación. Yo creo, Pablo, te puedo decir un par de cosas que yo creo, tampoco tengo bola de cristal, pero yo creo que la gente que vende trajes y corbatas no va a ser un buen año para ellos. Me cuesta mucho imaginar a alguien que ahora se quiere, porque ellos venden por eventos, ¿no es verdad? Y esto es grande, o carteras, por ejemplo, para mujeres, porque básicamente para los eventos, y los eventos por una reducción en la cantidad no se pueden hacer. Me parece, yo te veo a ti muy sport, ¿no es verdad? Con una camisita, o sea, con una polera ahí abierta. Entonces, ¿te imaginas volver a usar corbata dentro de este año? ¿Para qué? Entonces, uno de los, o claro, o los pobres peluqueros. Mira, yo la verdad que tengo que, me toca de vuelta, porque acostumbro a tenerlo más corto. Pero bueno, ahora, como la gente, y uno de los eventos también quizás más relevantes, es que la gente se está arreglando más para estar en la casa que para estar afuera, porque afuera con la máscara, ¿para qué te vas a arreglar si alguien te va a ver así? Entonces, son muchos cambios muy interesantes que estamos viendo y que la gente de repente como que no los piensa, y dice, ah, es verdad, la gente que vende corbatas va a vender men. O el tipo que tiene el traje, la moda elegante, ya no va a ser así. Y de hecho se habla en los jóvenes, todo este, lo llamaron, no el efecto pijama, pero era como que los jóvenes, los adolescentes, están con pijama, los escolares. Y no quieren ni siquiera levantarse alguno, porque no quieren estar en esta realidad. Y alguna forma de escaparse, es como, bueno, acostarse, estar con la pantalla, con... Hay muchos elementos que hay que entender, yo creo, para poder, en términos de consumo, poder llegar a, como dices tú, a una mejor bolita de cristal. Yo lo llamo los pandemials. ¿Quiénes son los pandemials? Los pandemials son jóvenes que, imaginémonos que esto dure un año y medio más, o que sea menos, o que sea más, con las vacunas. Entonces yo me imagino una conversación de Francisco, que tiene 5 años, con Marcelo, que tiene 7, y llega Marcelo y Francisco, y le dice, ¡Oye! ¡Vamos afuera a jugar! ¡Llegó la vacuna! No, pero ¿para qué? Si estoy bien acá en la pantalla. ¿Cómo le dicen? ¡Vamos afuera a jugar! Toma el patio, vamos a saludar a los abuelitos. No, pero ¿para qué? Si les digo acá, les mando un mensajito, no hay problema. O me puedo comunicar con el otro. Entonces, ¡guau! Después de un año y medio, dos años quizá, el otro que se acordaba lo increíble que era jugar en el parque, no lo va a necesitar, porque sus hábitos van a haber cambiado. El pandemial. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Yo creo que es muy importante hacer una salvedad. Hay un sociólogo, este es mi libro para ir al baño, se llama Barry Schwartz, es muy interesante. Y él dice, él diferencia, increíble, él diferencia entre descubrimientos e innovación. Él dice así, imagínemoslo, Barry Schwartz dice, él es académico en una universidad, entonces él dice, mira, yo estoy en una universidad, y todos los años, en el campus, ponen un nuevo edificio. Y tienen la pregunta, los urbanistas, ¿hacia dónde, por qué camino tienen que llegar a este nuevo edificio en el campus? Entonces él dice, hay dos posibilidades. O observan, y dicen, ¡ay, mira los pasitos por donde la gente está más gastado el pasto! Y a partir de ese espacio donde está más gastado el pasto, yo tiro adoquines o concreto, y hago el paso, o da lo mismo, una tierra, para que la gente, o, ¿cuál es la otra posibilidad? Digo, mira, esto es mejor. Y tiran un camino, proyectan un camino. Dice, porque yo quiero que por acá pase la gente. En el segundo caso, es un invento. Inventaron algo. Hicieron uno, y es normativo. Yo hice algo así, la gente va a pasar por acá. En el caso anterior, es un descubrimiento. Mira, acá la gente como que descubrieron que camina por acá, por lo tanto, por aquí van a ser. La moda, y esto es una pregunta tremenda, ¿la moda es un invento o un descubrimiento? Es decir, yo veo que hay ciertos patrones de consumo acá, y digo, por lo tanto, esto es lo que la gente quiere. O desarrollo algo nuevo, pongo embajadores, pongo gente que lo van a posicionar acá, allá, y la gente después sigue eso. Son preguntas interesantes. En lo personal, en lo personal, y siguiendo este tipo de autores, y sociólogos, y yo no sé tanto propiamente de consumo, si se más del mundo digital, en lo personal, creo yo, que estamos hablando más de las modas, y el consumo, de innovación que de descubrimiento. Obviamente tiene algo de los dos. Dejen poner un ejemplo, que es notable. Notable. Si ven la película de Social Network, que habla de la historia de la creación de Facebook, hay un señor que se llama Mark Zuckerberg, que todos conocen. Y llega Mark Zuckerberg, y tenemos una invitada, sorpresa, pongan atención, esta es la guaguita, esta es la quinta, niña, que tenemos nosotros, exquisita. ¿Puedes tirar un beso? ¿Te atreves a tirar un besito? ¿O no? ¿Te atreves a tirar un beso o no? Mark Zuckerberg, llega y cuenta, que está, o sea, uno lo ve, no sé cuán real o no es la película, pero uno ve que de repente, llega Mark Zuckerberg, está en una clase, y se le acerca un compañero, y le dice, Mark, ¿tú estás en este curso, de tanto? Le dice, sí. Ah, entonces, ¿tú has visto a Valentina? Sí, sí, Valentina, sí. Y le pregunta, ¿tú sabes si Valentina está con alguien? No sé, le dice, no, pero si tú sabes si se sienta siempre con otra persona, como que están, no sé, le dice, pero tú sabes si están como de novia, poloreando, le dice, no sé, y le vuelve a preguntar, le dice, para, la gente no anda con un cartel acá que dice, oye, estoy interesado en conocer a alguien, o estoy casado, o estoy, y es así, Mark Zuckerberg tira la cartera, o la mochila, y empieza a correr, lo muestran hasta su pieza, ahí está Celerino, el socio con el que hizo Facebook, y le dice, córrete, y se empieza, empieza a encoding, y llega y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, ¿qué estás haciendo? I'm coding, estoy coding, y lo mueve mostrando, y después como 10 minutos, le dice, now it's done, ahora está listo, now it's the Facebook, porque antes se llamaba the Facebook, ¿qué hiciste? que le pregunta, y llega y le dice, le dice, le dice al socio, la gente no viene a la universidad, solamente a tomar ramo, y aprender, de hecho muchas veces toma ramo, por quienes van a estar ahí en la sala, la gente busca también tener relaciones con los demás, se refería a encuentros, no verdad, como sexuales, relaciones, vínculos, y le dice, ahora, la gente va a decir, si estoy interesado en conocer a alguien, si quiere pololear, si quiere no, y nosotros, esto fue, el año 2007, 2006, no me recuerdo exactamente, hace 15 años, hace 15 años, tener un cartelito, diciendo, oye, estoy interesado en conocer a uno, o a otro, o a los dos tipos, a lo mismo, qué loco, a lo sumo, yo te ponía un anillo, hoy día es tan normal, es tan lógico, que está Tinder, que están todas las otras cosas, es decir, y es muy importante esto entenderlo, que el consumo, de repente sale como con esta idea, te tiran esta moda, y para nosotros, estoy hablando, no estoy hablando hace 200 años, estoy hablando hace 14 años, hoy día nosotros, de repente ni siquiera pensábamos, que íbamos a conseguir, pero mira, lo empezamos a ver acá, lo empezamos, no hizo sentido, y empezamos a construir, en base a eso, cuáles son las experiencias, que yo creo, que la gente va a tener, y que me parece, que muestran un poco los datos, cuáles son estas experiencias, que la gente como que antes, wow, no se imaginaba, y después va a ser tan normal, yo la otra vez fui, a una tienda, y fue una muy mala experiencia, porque tuve que hacer una cola, de 40 minutos, porque no dejan estar tanto tiempo adentro, fue contrario a lo que yo pensaba, a lo que recordaba que era, después uno no sabe qué tocar, te atienden tipo astronauta, entonces tú llegas y dices, y como que es incómodo todo, entonces, la experiencia offline, ya no es buena, la experiencia por otra parte online, ¿por qué yo quise ir a una experiencia offline? Porque había comprado algo, y me equivoqué, en lo que compré, voy a sacar a la guagua, ya no, espérense un poquito, por favor, tienen que estar afuera, si no. Sí, son, disculpen, son cute, los niños lindos, pero después ya cuando empiezan a, ya, bueno, y, ¿por qué había decidido ir a la tienda? Tenía que comprar unas luces, para, para, para filmar, me toca hacer videos, casi todo, entonces, entonces, por internet ya me había equivocado, dos veces, y dije, ya no me voy a volver a equivocar, quiero verla, etcétera. Entonces, fui a la tienda, y yo, y la persona, el vendedor, me atendió espectacular. Entonces, ¿qué aprendí de esa experiencia? Aprendí lo siguiente, aprendí que hoy día la gente, las decisiones, que yo llamo el consumidor, el consumidor, es una persona, que va a tener que hacer una decisión, si compra online o offline, si compra offline, va a tener que hacer una cola, va a tener que esperar, acá, le van a desinfectar, le van a tomar la temperatura, que todos nos ponen un poco incómodos con esas cosas. Y entonces, y después va a llegar, ok, te pueden atender espectacular. Y lo segundo, dije, ¿sabes qué? Yo quiero darle un premio a este vendedor. Me atendió increíble. Y no pude. No tuve la oportunidad. Dije, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Hacia dónde va a ir esto? Hacia experiencias digitales, que van a ser casi presenciales, lo digicial, que es digital con presencial, donde se va a mejorar la experiencia digital de compra, para que la persona pueda verlo mucho mejor, lo que está comprando, pueda hacer distintos elementos, que hayan vendedores, ojalá, que es lo que a mí me gustaría, que yo, por ejemplo, fuera, me tuve que comprar, tengo que hacer un viaje, nos vamos afuera, nunca en mi vida, me imaginé, que iba a tener que comprar, dos trajes, por internet. Nunca. Nunca. Pero, ¿cómo compraste trajes por internet? No, no me fijé. Algunos que había comprado antes, talla 48, me parecieron más o menos por la tela. Ok, me los compré. Me van a llegar hoy día, voy a saber cómo son. Pero, nunca en mi vida, se me hubiera ocurrido, y nunca los compraría. Pero, por el apremio, que nos vamos, nos tenemos que ir. Entonces, bueno, compré los trajes. Ahora, ¿qué me hubiera gustado a mí? Voy, compro los trajes, pucha, puedo ver la tela, hoy, y tengo un vendedor, ojalá con uno, lo más parecido a Zoom, como estamos ahora posible, o digamos, con cualquier tipo de tecnología, que es, que con una pantalla, y que te muestre, y que te dice, y que te, a ver, póntelo, a ver cómo te queda. Ah, ya, perfecto. Y, si esa experiencia existe, como está en otro lugar, en España, bueno, ¿para qué de repente tú necesitas estas grandes tiendas de departamento? Va a haber un vendedor muy bueno, experto, que me lo vaya a poder ver, es decir, una experiencia digital, pero presencial también, para ello creo que va, donde va a llegar y te va a decir el tipo, muy bueno, donde se va a ser experto en un área, donde te lo vas a poder probar, ojalá, con realidad aumentada, donde te va a poner, y tú te va a ir, y te va a poner, digamos, a través de una aplicación o del teléfono, donde te va a poner, tú te vas a ver con la cámara, y como si estuviera con el traje, el tipo te va a mostrar cómo es la tela, tú vas a poder hacer casi todo como si fuera presencial, es decir, la entrada digital, pero la experiencia similar a la presencial, y yo llego, y digo, y entonces, y después el tipo también te atiende muy bien, y a ti te gustó, la gente cree que se van a acabar los vendedores con el mundo digital, yo creo que es todo lo contrario. Llegó, me atendió bien, le quiero dar cinco estrellas, al tipo le van a poner, o la tipa, van a ser personal shoppers, le van a poner un sistema de incentivo, le van a pagar no sé cuánto más de comisión, y yo creo que eso va a pasar. Van a ser finalmente vendedores, que van a ser tipo youtubers, donde te va a mostrar el producto, y donde todo, y a ti te va a gustar, el tipo es muy bueno, la tipa te recomendó excelente, lo mismo pasa con el sillón, con la casa, etcétera, y va a llegar y te va a decir después, este es mi número de comisión, y tú lo vas a poner, y le va a llegar una comisión a ella o a él. No veo otra, porque si la limitación, por la experiencia de compra offline, va a ser mala, la gente, no, ¿por qué va a ir yo? Un restaurante, llego a un restaurante, y digo, mira, en cómo va acá allá, bueno, quizás voy a llegar, voy a comprar online, no es verdad, voy a pedir la comida, pero el restaurante debiese tener, tres o cuatro posibilidades, donde van a tratar de equiparar, mi experiencia presencial, pero a través de un canal digital, y lo más probable, es que te dice ya, cena de enamorados, ponga esta lista de canciones, en Spotify, y que viene con el plato, te van a traer como unas cosas, ¿cómo se llama?, individuales, con cubierto, y el premium va a traer un mozo quizás, por 20 minutos, y que te va a poder servir, es que no veo otra, y tú dices, ah, pero está en el futuro, no, no lo veo, porque en el fondo, va a ser la experiencia mala, offline, entonces la gente va a preferir, comprar digital, eso es un poco lo que yo veo, y que de repente no nos vamos a dar cuenta, y por qué les traje los ejemplos del comienzo, porque no nos vamos a dar cuenta, y como hoy día es absolutamente normal, tener un cartelito, y que diga, la persona está interesada a esto, y llegó a Tinder, también veo estos primeros pasos, estos primeros cambios, que llevan hacia allá, esa es como un poco, la visión que yo tengo del consumidor, Buenísimo, oye Daniel, bueno, espectacular tu visión, a mí ahí, si me permites un par de comentarios, o de comentarios sobre lo que tú dices, hay algunas cosas que parece que son como muy avanzadas, o demasiado lejanas a la situación en la que estamos, pero la realidad es que no lo es tanto, o sea, ya vemos temas parecidos o similares a lo que estás planteando, y aparte que bueno, con la velocidad de disrupción, la velocidad de cambio a la que estamos teniendo que adaptarnos, pues probablemente nos encontremos cosas de este tipo de manera cercana, o sea que me parece muy acertado, y al final, bueno, tenemos que estar muy preparados para hacer ese cambio de mentalidad, hacer ese tipo de relación o de conexión con las empresas, con las tiendas. No, o sea, no nos vamos como, yo creo, no nos vamos a dar cuenta y va a haber cambiado, como ha cambiado, como ha cambiado en el fondo, es que es muy loco, el que nosotros digamos, oye, mira, este está diciendo que está interesado en él o en ella, y que después llegamos a Tinder y no nos vamos, porque en el fondo sí pasan los cambios, y lo que uno ve como no, es descubrimiento, porque yo en lo personal creo que la moda y todo eso son invenciones, y que está el consumo en general, y alguien ve, le gustó como quedó, el tipo o la tipa, eran tremendos influenciadores, que hoy día se ven mucho más con las redes sociales, no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar, pero tapados de esas innovaciones, innovaciones de esa moda, yo no lo veo, van a ser para mí estos personal choppers, que van a ser influencers, que van a ser youtubers, que van a ser, y basta de ir, y hoy día se puede ver mucho más rápido y fácil que antes, ese es el punto. Perfecto, oye, bueno, entiendo que, que tienes que, dejarnos, ¿no? Oye, te agradezco muchísimo el, el tiempo que nos has dedicado, vamos, me ha encantado, nos has metido energía en la mañana, ¿no? Y eso también es súper importante, la forma en que has transmitido los mensajes, y bueno, esperamos que, poder contar contigo en alguna otra ocasión, te agradezco muchísimo haber participado. Yo quiero mucho al encuentro que es notable, y guay, como ustedes llaman, o sea, me encanta, en el San Yang, y, 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 hemos hecho cosas en el pasado, así que yo siempre digo, si es que puedo, y tengo la posibilidad, aunque sea a pocos minutos, apoyar siempre, sobre todo, porque sean las cosas importantes y relevantes que hacen, para el resto, así que, mucho éxito, Pablo, que les vaya extraordinariamente bien, y ya tendremos la próxima oportunidad, de compartir. Muy bien, muy agradecido, perfecto, bueno, oye, muy, muy clara, y muy buena la exposición de, de Daniel, entonces, él nos ha dado una visión bastante más, digamos, más disruptiva y futurista, de lo que, de lo que va a suceder, en realidad, no es tan futurista, porque, nos vamos a encontrar este tipo de cosas, o incluso ya nos las estamos encontrando, entonces, pero sí que, insisto, nosotros, desde UY, estamos intentando, ver, o acompañar a las compañías, en todo este proceso, ¿no? Desde, desde la situación actual, y navegando, en la situación del COVID, hasta lo que pase más adelante, y una, de qué manera, se van a aproximar, a esa situación más, de, de, de nueva normalidad, o de más allá, que, bueno, que de una manera muy acertada, aceptada, describía Daniel. Entonces, en esa, por avanzar con la presentación, en esa nueva normalidad, claramente, el usuario, o el consumidor, tiene otras, otras, prioridades. Por supuesto, la experiencia es importante, vivir el momento es importante, pero es un 10%, o sea, solo el 10% lo marcan, como lo más importante, pero, por ejemplo, hay temas como la salud, que es súper, súper importante, con un 25%, pero, y también la accesibilidad, que esto, al final, lo que quiere decir es, vivir según mis posibilidades, el 32%, hacen que el consumidor esté mucho más aterrizado a sus necesidades del día a día, a la salud, a estar sano, a poder disfrutar de la familia, etcétera, y, por supuesto, en una situación de incertidumbre, como la que vivimos, claramente, vivir según mis posibilidades, es algo muy, muy relevante, ¿no? También el tema de la sociedad y trabajar por un bien común, o temas como el planeta y toda la sostenibilidad, son temas de mucha, mucha relevancia, y, bueno, claramente, digamos, que las prioridades de los usuarios han cambiado, y todo esto, probablemente, esté muy alineado con el futuro que describía Daniel, anteriormente. Vale. Algunas cualidades o aspectos que, perdón, que serán muy relevantes para todos los segmentos que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, lo que más se valora en cada uno de los segmentos es la disponibilidad del producto. Hemos visto situaciones últimamente en las cuales, bueno, se han agotado y ha habido quiebres de stock de algunos productos de primera y no tan primera necesidad. recordemos las bromas que se hacían con el tema del tissue, del papel higiénico. Entonces, ya fuera de bromas, la disponibilidad del producto es clave, ¿no? Por otro lado, también, la duración del producto es un tema muy valorado, ¿no? Por todos los usuarios. Y temas también de disponibilidad del despacho. Claramente, el hecho de tener el producto en mi poder, de tenerlo en el momento que lo necesito es algo que se valora mucho y, por ejemplo, temas como la personalización, como temas de lujo, como el valor de la marca, siguen siendo importantes pero que últimamente, en los últimos tiempos, se les había puesto muchísimo foco, pero en épocas en las cuales estamos mucho más complicados como sociedad, están pasando a un segundo nivel y ven que en este listado de características quedan un poco más atrás. Otros temas relevantes son el precio, por supuesto, que sea saludable para mí, que sea producido localmente, también hay una concienciación importante por la sustentabilidad del negocio local y, bueno, son aspectos que yo creo que también las compañías tienen que tener en cuenta y acercarse de esta manera a sus consumidores a la hora de transmitirlo. Bien, y por último, una última foto y voy a pasar, voy a dejar unos minutos para las preguntas. Una última foto en la cual mostramos, bueno, con qué rapidez los consumidores creen que la normalidad y siempre normalidad entre comillas, porque no sabemos si la normalidad volverá, ¿vale? decía, con qué rapidez volverá una vez termine la pandemia. Entonces, por ejemplo, hay un 10% de personas que piensan que nunca se volverá a comprar, ¿no? Sin embargo, hay un 55%, un porcentaje relevante que, bueno, que los hábitos de compra volverán y, bueno, pues en días, semanas, una vez que se salga de la fase de crisis total, ¿no? Por la parte del COVID. Luego, la parte del trabajo, pues también se considera que de alguna manera volverá siempre entre comillas a la normalidad, pero me voy a la otra parte y vemos que claramente hay un porcentaje muy importante de personas que cree que nunca, hasta que el tema del turismo y los viajes nunca volverán a ser igual, que nunca se van a abordar de la misma manera. O el tema de la estabilidad financiera, para mí, este es otro dato clave, ¿no? La incertidumbre que tenemos alrededor hace que la gente esté muy preocupada y esto claramente tiene impacto en el consumo, o sea, veíamos antes que una parte muy importante de la población, el foco o su hábito de compra iba a ser como alineado con adaptarme a mis posibilidades, ¿no? O vivir en función de mis posibilidades. Esto tiene impactos importantísimos desde el punto de vista de los créditos de consumo, de los créditos de consumo, del mercado inmobiliario, tiene también, bueno, por supuesto, en todo tipo de comercio, Pero son temas que tendremos que tener en cuenta. ¿Vale? Por otra parte, tenemos también que el 33% cree que la forma en que viven cambiará significativamente a largo plazo, ¿no? Esto es un dato también importante, ¿no? Entonces, va a haber cambios importantes en la forma en que se van a tratar los datos personales, ¿no? Entonces, antes o siempre se ha considerado que los datos sobre enfermedades son totalmente confidenciales y así lo son, pero vemos una mayor apertura a la hora de compartir estos datos y pueden ayudar a prevenir enfermedades o a curar. Entonces, vemos esta concientización sobre la salud, sobre el cuidado también de los nuestros y de la sociedad. Bueno, hemos comentado también sobre los hábitos de compra. Me voy a enfocar a los temas que son un poco más llamativos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las entregas sin contacto y pagos sin efectivo. O sea, hay un porcentaje relevante de personas que esto lo valora de manera importante y aquí claramente va a haber una potenciación y ya lo ha habido lógicamente durante la fase de confinamiento en la cual los medios de pago de tarjetas de crédito, los Paypal, etcétera, los medios de pago online han tenido una repercusión súper relevante y puede que sea, digamos, el final del dinero físico, ¿no? Vemos también que hay un porcentaje relevante de personas que cambiarán los productos que usan, que comprarán en línea y que prestarán más atención al impacto social. Bueno, en definitiva, son varias, o se repitan en varias de las fotos que hemos sacado comportamientos y datos que hemos ido recopilando y, insisto, lo importante en este momento en el que nos encontramos es mirar al futuro y tener en cuenta visiones como la que nos compartía Daniel hace un momento, intentar pensar de manera fría hacia dónde vamos y conectarnos con cómo vamos, pero es importante también el camino que vamos a llevar hasta ese futuro, ¿no? Y ver cómo vamos a acompañar a los consumidores en este cambio de cultura, en este cambio de mentalidad. Entonces, lógicamente, no todo va a ser online, de hoy para mañana, no todo va a ser digital, no todo va a ser de la manera que transmitía Daniel, por tanto, es muy importante hacer un seguimiento y ir evolucionando las estrategias de las compañías de manera ágil para estar, y lo he repetido muchas veces, lo más conectados posible a las necesidades de los consumidores. Entonces, para hacer para conseguir esto, una de las ayudas que pueden tener todos ustedes es ir siguiendo o hacer seguimiento de la encuesta que les he venido mencionando durante la presentación. Está accesible en la página web de Iguay. En ella verán que, bueno, periódicamente se va a ir actualizando, se va ampliando el alcance de países, inicialmente se empezó solo con Estados Unidos, ya vamos por 15 países los que están incluidos dentro de la encuesta que estamos realizando y la idea es ir incorporando más países según vaya pasando el tiempo y tener una foto mucho más completa. También podrán consultar aquí visiones por tipo de categoría, no es lo mismo la ropa donde hemos puesto mucho foco en esta presentación, como por ejemplo la alimentación, como por ejemplo los artículos deportivos, como por ejemplo entonces todo, tenemos una foto por cada una de las categorías y está disponible. Sin más, sin extenderme más en esto, voy a intentar tomar alguna de las preguntas que han colgado muy algunos de ustedes, como decía, intentaremos contestar la mayor parte de ellas y las que no pues lo podemos hacer también de manera offline. Claro, hay una que es digamos que es muy buena pregunta y es la clave al final. ¿Las compañías se podrán adelantar al consumidor cambiante? Pues es muy difícil. Yo creo que aquí un poco lo que hay que tener aquí es la flexibilidad o implementar metodologías que permitan a las compañías tener flexibilidad para adaptarse a este consumidor cambiante. Hay cosas que hay que... A ver, hay cosas o hay sistemas o hay temas más transaccionales que van a continuar siempre funcionando y siempre van a ser pues no sé, sistemas financieros, los sistemas de facturación de una compañía, un poco digamos las tripas desde el punto de vista de la gestión de las compañías es algo que va a ser más difícil evolucionar. Pero para intentar adaptarse al consumidor cambiante, las compañías tienen a su disposición también la posibilidad de implementar metodologías ágiles que les permitan estar muy conectados al consumidor, que les permitan tener conectadas o estar muy cerca de las personas que toman las decisiones y que implementan los cambios para poder de esta manera como decíamos implementar los cambios de la manera más rápida posible. Adelantarse difícil, hay que estar preparado para ser ágil en el cambio y lógicamente hay cambios que vienen sí o sí y que es inteligente ir tomando medidas para adaptarse a esos cambios. Hay cosas que ya no son ni siquiera cambios de futuro, son cambios que ya están aquí. Entonces, por ejemplo, me veía ya algo como el uso de los datos para el entendimiento del cliente. Eso es algo que lógicamente hay que ponerse en marcha para entenderlo, para explotar de una manera más profunda cada vez más toda la información que se dispone del cliente y son cosas que nos van a permitir evolucionar de una manera más rápida y que no nos piden por eso. Otra que tenemos por aquí, buena también, que es ¿cómo podemos acercarnos a los consumidores si ante la crisis su experiencia de compra es más distante? Efectivamente, lo único que nos queda de esta manera es utilizar mucho más o intentar utilizar de una manera mucho más intensiva los canales online por supuesto porque el consumidor en muchas ocasiones no sale de casa pero entender bien qué es lo que el consumidor busca en canales online. Yo, por ejemplo, no sé si les pasará a ustedes pero estoy recibiendo constantemente e-mails de todas las páginas de ropa en general de todo en las que alguna vez he consumido y eso no quiere decir que yo abra cada uno de los e-mails entonces hay que intentar adaptarse también a los canales por los cuales el consumidor está más abierto a escuchar porque estamos apuntando a un público más joven pues probablemente las redes sociales el Instagram etcétera será el canal por el cual tengamos más posibilidades de llegar estamos yendo a un público más mayor pues a lo mejor sigue siendo la televisión el canal que más se acerca a ellos entonces aquí es importante segmentar muy bien el público al que vamos dependiendo del tipo de producto el tipo de servicio que estemos ofreciendo y a partir de ahí adaptarnos intentar adaptarnos de la mejor manera a lo que ellos están esperando no hay recetas que nos solucionen todo el problema y desde luego es muy complejo esto que estoy planteando o sea el tipo de que yo lo planteé no quiere decir que sea fácil en ningún caso ¿vale? ¿vale? otra pregunta importante ¿está la realmente la industria preparada para estos cambios rápidos que presentan los consumidores? pues mira yo diría que si me lo preguntan hace cinco meses o seis meses yo diría que no pero un poco la experiencia lo que nos ha dicho es que las compañías se han adaptado razonablemente bien han sobrevivido razonablemente bien y al final esta presión por cambiar esta 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 presión añadida que han recibido han hecho que que se hayan movido de manera rápida lógicamente había compañías que estaban mucho menos preparadas que otras y esto ha tenido un impacto lógico pero por ejemplo la compañía no sé que ya tenía montado su canal online que tenía montada su logística de una manera con una visión más ágil y con una previsión de la demanda más conectada digamos con los clientes y con las demandas de los clientes ese tipo de compañías pues aunque han sufrido y por supuesto han sufrido y seguirán sufriendo pues lógicamente estarán mejor preparadas para lo que se viene adelante vamos a intentar tomar alguna son varias les agradezco mucho todas las preguntas que han hecho el consumidor tiene unos más reacios se encuentra más alejado del comercio electrónico ¿cómo ha afectado la pandemia este hábito? Mira muchas gracias Gabriel por esta pregunta mira la verdad podríamos pensar que efectivamente se encuentra más reacio esto es insisto según segmentos lógicamente pues personas más de mayor edad o menos habituadas a las a las herramientas digitales lógicamente pues algunos sí se han forzado a cambiar pero hay otros que no han cambiado durante esta crisis y probablemente no cambiaron nunca pero sí que es verdad que hay mucha gente que ha empezado a bueno pues hacer la compra online a veces porque no les quedaba otro remedio pero en muchos casos yo he oído y cuando me acerco a las personas he oído que oye ya he aprendido ya lo hago y lo voy a hacer a partir de ahora entonces claramente depende también por tipo de edad por perfil social por comunas incluso también hay comunas donde los hábitos están mucho más extendidos del uso de herramientas digitales y otras que son mucho menos entonces yo no diría en ningún caso que el consumidor no es reacio yo diría que es un consumidor que está en evolución como en todas las partes del mundo hay lógicamente segmentos que no cambiarán porque esto ya les ha pillado tarde y lo que sí aquí lanzaría es que sí que es importante que desde el gobierno desde las compañías de telecomunicaciones desde las diferentes compañías también a la hora de ofrecer de plantear la oferta de servicios lo que quería comentar es importante que establezcan las infraestructuras las la la regulación necesaria para que toda esta expansión del comercio electrónico y de lo digital evolucione entonces no con esto quiero decir que no todo no solo está todo en mano de las compañías una parte importante que sigue de las compañías de retail de consumo hay una parte también que está en mano de las compañías de telecomunicaciones que tiene que desarrollar las infraestructuras necesarias para para que el internet y las redes estén accesibles para todo el mundo y por supuesto esto tiene que venir soportado por la por el gobierno por la regulación del gobierno y por las facilidades que da el gobierno para implementar todo este tipo de medidas estamos ya fuera de tiempo buena pregunta me he dejado me estoy dejando varias muy buenas claro vale mira una que es un poco más complicada ¿cómo se explica este nuevo consumidor con escenas que muestran atroceamientos en tiendas una vez que se relajan las cuarentenas bueno insisto esto es es difícil hacer seguimiento de cómo va a ser el futuro vale todavía hay muchas personas que tienen mucha tendencia y atiendas que todavía no tienen interiorizado lo que bueno el uso de herramientas digitales también habría que ver dónde se producen o dónde están localizados estos atroceamientos como decía no pasa en todas las comunas o es comuna o hay comunas en las cuales está sucediendo más también hay que tener en cuenta que hay personas que llevan 3, 4, 5 meses encerrados en casa y tienen unas ganas de salir que se mueren yo creo que hay que dar un tiempo a que avance la situación hay que insisto y lo he repetido como 20 veces durante la charla hay que estar muy atento a lo que se viene a cómo vamos revolucionando a cómo van evolucionando las compañías y a partir de ahí bueno pues lógicamente será mucho más fácil entender al cliente entonces ¿cómo se explica este tipo de comportamientos? pues iremos viéndolo iremos viendo si verdaderamente este tipo de estos atroceamientos cuando pase un tiempo se volverán dando o es verdad que cada vez más la gente volverá o empezar a utilizar de manera más sostenible las herramientas digitales yo en mi opinión creo que esto será cada vez más bueno bueno y ahora ya sí que estamos muy fuera de tiempo les agradezco muchísimo a todos su presencia ha sido buenísima la participación perdón de Daniel Halper les dejo el link en el cual tenemos lo voy a poner en el chat en el cual tenemos bueno en el cual pueden consultar todos estos hábitos de los consumidores y bueno a su disposición para lo que necesiten muchas gracias y seguimos conectados a su disposición de los consumidores de los consumidores